Allá arriba de lo alto, Dios vale y yo no sé, Allá arriba de lo alto, que se fue del altar, Sánchez, mátelelo al viento, que se fue del altar, Sánchez, mátelelo al viento, y tú te preguntarás ¿Qué es cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿Qué es cómo se hace eso? Y Dios vale y yo no te darás, Echáleleleña al fuego, Echáleleña 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 al fuego, Dios vale y yo no sé, Allá arriba de lo alto, Dios vale y yo no sé, Allá arriba de lo alto, Que se fue del altar, ¿Qué es eso? Que se fue del altar, ¿Qué es eso? Y tú te preguntarás, ¿Qué es cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿Qué es cómo se hace eso? Y Dios vale y yo no te contestarás, Echáleleña al fuego, Echáleleña al fuego, Echáleleña al fuego, ¡Echale leña el fuego, échale leña! ¡Echale leña el fuego, échale leña el fuego, échale leña! ¡Es que Dios va a deriva a Moisés, allá arriba del alto, Dios va a deriva a Moisés! ¡Allá arriba del alto que se fue con el altar, hay que mantenerlo al viento! ¡Y tú te preguntarás que cómo se hace eso, y tú te preguntarás que cómo se hace eso, ¡Echale leña el fuego, échale leña el fuego, échale leña el fuego! ¡Echale leña el fuego, échale leña! ¡Echale leña el fuego, échale leña el fuego, échale leña! ¡Echale leña, échale leña, échale leña, échale leña! ¡Echale leña el fuego, échale leña el fuego, échale leña el fuego, échale leña! ¡Solo a ti!